¿Qué escucha el presidente? No creo que escucho mucha música aquí, ¿eh? ¿No? La verdad es un iPhone que tiene música variada A ver, póngale play No sé qué sé, pero... Muevan esas cinturas porque ya estamos en carnaval Muevan esos rabitos, los caballitos que vienen duendes Porque si no hay soltura, los gachabeles no sonarán Muevan esos rabitos, los caballitos con sabrosura Muevan esas cinturas porque ya estamos en carnaval Muevan esas cinturas porque ya estamos en carnaval ¡Acarandosa! Es muy sabrosa ¡Acarandosa! Tiene dulzura ¡Acarandosa! Y usa dulzura ¡Acarandosa! Échale en el sabor Échale en el sabor Échale en el sabor ¡Acarandosa! Pero la carandosa ¡Acarandosa! Ay, tiene dulzura ¡Acarandosa! La calidad del sonido en México ¡Acarandosa! La carandosa ¡Acarandosa! ¡Escarandosa! Desde la colonia Romero Rubio Desde la colonia Romero Rubio